Me siento bien con el equipo, estoy contento porque hemos hecho una buena pretemporada, creo que nos ha servido para todos y esperamos comenzar con el pie derecho. Primero, hacer un gran partido, sacar el resultado favorable que es ganar y darle una alegría a la gente en una fecha importante para el club. Me siento bastante cómodo con el entrenador, esperamos sacar lo mejor de él en beneficio del equipo para que nos vaya bien. Siempre ha venido aportando mucho profesionalismo y dar todo de mí para que las cosas le vayan bien a la institución. Lo que pide el técnico es jugar a alta intensidad, entonces creo que corresponde hacer trabajos para poder estar a la altura de lo que pide el técnico. Esperemos que la fiesta sea completa, está en mano de nosotros poder darle una alegría más con un triunfo y comenzar bien el campeonato. Me siento muy feliz de estar acá en este gran club, contento, sabiendo que es una responsabilidad tremenda y a la vez sintiendo que podemos hacer un gran campeonato por el equipo que tenemos. Todos los equipos que vienen de visita siempre se cierran y nosotros trataremos de buscar los espacios. Algo que no se puede discutir ni dar como opción es la actitud. Pero al igual el juego también va a ser importante como para sacar un buen resultado y yo creo que la unión de esas dos cosas nos servirá un montón para poder sacar el resultado que queremos. Es el aniversario del club, la gente va a estar muy enganchada, primer partido del campeonato. La gente está muy ilusionada, motivada con el equipo después de los partidos de presentación. Y yo creo que le podemos dar una alegría muy grande a todo el país porque sabemos que alianza todo el país. Así que bueno, estamos muy contentos por eso. ¡Gracias!